Miren lo que dice aquí, los 12 poderes para hacer realidad tus deseos. Bueno, no lo he leído, me lo está regalando, me lo voy a leer en el avión de regreso. Yo estoy entrenado por Norita Beltrán, que es lectura de alto rendimiento. ¿Tú alguna vez has estudiado eso? No, todavía no. Bueno, imagínate que yo siempre me hacía la pregunta, ¿eso realmente funciona o no? Y yo tuve la suerte con un gran amigo mío en Michoacán, México, que conocía al inventor de la lectura de alto rendimiento. Y lo quise llevar a Latinoamérica, y este personaje como que ya es muy mayor. Y algo me decía que un gringo no le podía enseñar a leer rápidamente a un latino, por el idioma, simplemente por el idioma. Y empecé a buscar si alguien en Latinoamérica sabía hacerlo, y me encontré con tanto charlatán que no se pueden imaginar, porque yo creo que es de las cosas más quemadas que puede haber, y hay un gran mito que eso no funciona. Entonces descubrí una mujer que de entrada tenía aspecto, y tenía, se veía muy muy honesta con todo su discurso. Una PHD, es colombiana. Me encantaría, no sé si están mis communities por ahí, me encantaría que compartan, por favor, la lectura, la landing page o la página de internet de lectura de alto rendimiento, que por cierto va a venir a Valencia, va a estar aquí en Valencia, te la recomiendo 100%. Y le voy a decir por qué, no hay cosa que te da más sabiduría que leer esos libros. Le voy a decir una cosa, a mí me da miedo leer un libro como este, que tanta gente dice que es tan bueno. ¿Saben por qué me da miedo? Porque cambio todo mi plan de vida. ¿No te pasa eso? Yo dejo de leer por miedo, porque me termino de enfocar y leo un libro y empiezo eso así. Pero eso me ayudó mucho al principio y después me desenfocó. Pero creo que ahorita ya soy demasiado viejo para andar cambiando los rumbos, entonces me lo voy a leer igual. Pero leo a mucha velocidad. Ese curso yo mandé a una persona a tomarlo, con hora, porque yo no me podía animar a arriesgar 7 días de mi vida, porque uno tiene que encerrarse 7 días. Y uno dice, no, eso es muchísimo, señores. Cuando uno aprende a leer rápido es poco tiempo. Lo que te puede cambiar la vida saber leer con alta velocidad y con alta comprensión es una locura. Y yo me fui a tomar, no, mandé una persona, y mandé la persona más inteligente de mi equipo, que se llama Josué Moya, que lo tienen que seguir. Es mi experto y gurú de marketing digital. Es un absoluto genio. Todo el mundo que lo conoce sabe qué es eso. Josué Moya, síganlo, vean sus cursos gratis, envíala.org. Y Josué me dice, Jürgen, te vas a ver loco. Es espectacular. Y si él me lo dice, yo confío en él porque nunca me ha quedado mal. Entonces, imagínense, yo no era capaz de recomendar así el curso de Norita Beltrán. Y imagínate que yo dije, bueno, vamos a ir, pero depende de mi función a mí, pero no le funciona a mi sobrino, no le funciona a mis hijos o no le funciona a mi esposa. Fuimos cinco. Mi sobrino Andrés, Alex, mi hijo, Daniela, mi hija, mi esposa y yo. Fuimos los cinco. Al tercer día estuvimos a punto de renunciar a tres personas porque es tan duro para tu mente, porque es tan disciplinario. Y ella me decía, Jürgen, no se puede rendir tu sobrino, no se puede rendir tu hijo. Y tú debes dar el ejemplo. Son 14 horas diarias leyendo. Impresionante. Terminamos leyendo 11 libros. La comprensión es muy baja al principio. Al final es muy alta. Tomas un examen. Y a mí no me gusta decir que si leí 11 libros y los entendí y todo eso porque se me hace como un poquito delicado porque sé cómo funciona la mente. No quiero comprometerme a decir eso. Pero hoy yo leo cinco veces más rápido y comprendo tres veces más. Entonces lo recomiendo 100%. Nora Beltrán. Nora Beltrán está yendo ahorita a Costa Rica, a Valencia, España, a Argentina. Se lo recomiendo ampliamente. Porque un libro como este, inmediatamente, lo podría leer en tres horas y comprenderlo ampliamente. De repente más que antes, como comprendía que yo, mi comprensión no era tan alta como la tengo ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!